¡Hola, hola, estrategas! Con hologramas psicodélicos, montañas de dumplings y bueyes con mucho ritmo, TFT se prepara para celebrar la llegada del Año Nuevo Lunar con el Festival de las Bestias. Pero no te adelantes. Antes de las festividades tenemos un parche pequeñito, pero lleno de emoción por el cierre de mitad de temporada. Toda gran travesía comienza con un primer paso, así que para cumplir tu propósito de Año Nuevo, empieza por convertirte en maestro del parche 11.1. Vamos a ver los cambios. En designios, los espíritus guían tu camino. Pero en el fragor de la batalla no hay tiempo para visitar los cementerios. Cuando quieras echarle un ojo a tu competencia con las teclas de acceso rápido, ahora te saltarás las arenas de los jugadores eliminados. Pareciera un cambio pequeñito, pero ciclar entre arenas más rápido significa que tendrás valiosísimos segundos extra para planear cómo apagar la racha de victorias de ese furicuerno presumido que amenaza con robarte la victoria. Todo maestro de guerra sabe que la mejor ofensiva es una buena defensa. Oh, era al revés. Bueno, cómo se va. Le dimos una buena dosis de vitaminas a Aatrox para mejorar su rol como línea frontal. Con tantas debilitaciones para Galio y sus sectarios, esperamos que los acarreadores de esta sinergia puedan descargar mejor su daño, mientras Aatrox absorbe el castigo en la vanguardia. Si las navajas afiladas no sirven para agrietar la armadura de tu oponente, ¿qué tal drenar su alma con el más tenebroso de los hechizos? Nos encanta esta fantasía de Morgana, así que para que cumpla mejor su rol vampiresco en la línea frontal, mejoramos su supervivencia a cambio de disminuir su rango de ataque. Las antiguas leyendas nos hablan de seres omnipotentes, pero se siente bastante mal cuando tienes que enfrentarte a uno en la convergencia. Parece que la mejora de Lulu del parche pasado estaba creando estos seres inmortales gracias a su bucle infinito de... de enormizaciones. Así que ajustamos las estadísticas de su mana para que no abuse de su habilidad. No sabemos en qué tipo de monasterio clandestino afinaron su puntería, pero los francotiradores siguen acribillando al rival con todo tipo de proyectiles. En este parche ajustamos el arsenal de dos de los más buscados. Ahora, Timo y Vayne son menos poderosos a partir del juego medio con un nerf a su daño de habilidad en grados avanzados. Pero no todo está perdido. En el caso del tejón, cambiamos la estadística del campeón elegido a poder de hechizo, por lo que seguro seguirá siendo tan tóxico como solo un Timo puede serlo. Estamos más que listos para darle la vuelta a la página del 2020. Y este nuevo año comenzó con grandes noticias para aquellos que viven por competir. Las inscripciones para los Open Qualifiers del campeonato Teamfight Tactics de Signios ya están abiertas. Este torneo será el primero de la temporada 2021. Además del derecho de presumirle a todos tus amigos, repartiremos 10 mil dólares entre los participantes de la gran final regional, donde coronaremos a dos elegidos que representarán a nuestra región en el Mundial de TFT. ¿Alguien le arrebatará el lugar a los dos campeones del año pasado, Cupiritas y Calcifer? Si crees que tienes lo que se necesita, te dejamos un enlace en la descripción con los requisitos, fechas, formato del torneo y mucho más. ¿Qué esperas? Hora de probar que tú eres el designio elegido. Empezamos el año con todo. Y lo mejor aún está por llegar. No aguanto las ganas de conocer el nuevo y loquísimo contenido que nos traerá el Festival de las Bestias. En la descripción del video también encontrarás un artículo tras bambalinas para que conozcas cómo lo diseñaron y veas por qué estoy tan hypeada. Por lo pronto, no olvides inscribirte en el torneo regional de TFT y seguir escalando rangos, porque las clasificatorias se reiniciarán muy pronto. ¡Nos vemos en la convergencia!